muy buenos amigos bienvenidos al canal del señor mayor hoy tenemos un vídeo muy especial enseguida lo vais a ver es una partida a la cruzada estelar en tabletop simulator es una partida que tenía muchas ganas de hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer más que nada porque ya teníamos hecho hecha una partida de giro quest que lo habíamos hecho con la aplicación para android y en este caso bueno para cruzada estelar no hay una aplicación como tal para poder jugar a un jugador pero bueno vamos a vamos a intentarlo vamos a intentar jugar a un jugador en la primera misión del juego base intentando hacer una partida pues manejando a los ultramarines y manejando también nosotros mismos los aliens vale vamos a ver qué tal sales para divertirnos un ratito y a ver qué tal a ver qué tal sale la partida y más que nada para que veáis lo espectacular que es el tablero de cruzada estelar dentro de tabletop simulator ahora voy a voy a hacer un poquito de zoom out para que lo veáis porque es realmente espectacular lo bien hecho que está vale estamos haciendo aquí como una navegación para que podáis ver el tablero en sí pero como podéis ver es una auténtica pasada si os acordáis el tablero los que hayáis jugado o conozcáis el juego de cruzada estelar sabéis que es un tablero modular vale que tiene cuatro cuadrantes que se pueden intercambiar dependiendo de la misión pueden cambiar de zona vale cada uno de los cuadrantes entonces esto da da mucho juego de cara a las misiones que tiene cruzada estelar entonces bueno lo que vamos a hacer es un juego simplificado vale no me voy a fijar en en puntos de experiencia ni nada por el estilo simplemente vamos a hacer una una partida con con esta facción de ultramarines vale vamos a intentar hacer la primera misión como he dicho y vamos a ver qué tal sale así que bueno como podéis ver tengo ya puestos todos los clips vale para hacerlo todo un poquito más ágil ya he colocado los clips de forma aleatoria vale más o menos repartiéndolos por los cuatro cuadrantes para que quede más o menos equilibrado vale no sé dónde están realmente las cada una de las criaturas alienígenas vale todos estos clips que veis aquí estos puntitos verdes si no conocéis cruzada estelar que sepáis que son como puntos en un radar que marcan lo que serían los enemigos vale las criaturas alienígenas de acuerdo aquí tenemos el panel alien que nos indica la puntuación de todas las criaturas alien esto lo iremos viendo a medida que vamos que vayamos descubriendo blips y entrando en combate pues ahí lo iremos viendo y bueno lo que son las cartas de equipo las he puesto también de forma aleatoria y la carta de orden también de acuerdo para hacerlo todo más ágil ni siquiera me fijado en lo que había vale simplemente pues bueno empezaremos a jugar ya con esto y poco más yo creo que la idea es empezar empezar a jugar hacer una partida así rápida y más que nada pues eso por la gracia de ver la cruzada estelar dentro de table tour simulator que como os digo tenía muchas ganas de jugar con él he utilizado para la facción bueno tanto para los ultramarines como para los aliens figuras del workshop de tabletop simulator que son de warhammer me imagino de acuerdo no son específicamente de cruzada estelar pero bueno para él para el caso ya nos sirven son bastante bastante espectaculares de hecho aquí el dreadnought no he encontrado el dreadnought de cruzada estelar que me encanta la figura he puesto un dreadnought del caos que también es bastante chulo y bueno pues tiraremos con esto de acuerdo así que bueno venga vamos a vamos a empezar y lo a leer la leer lo que es la la misión vale cuál es la el objetivo de la misión perdona si hay algún salto por aquí si no lo editaremos es posible que este vídeo tenga algo de edición porque como os digo a lo mejor puede salir un poquito largo y entre que tengo que leer reglas y demás para no hacerlo tan tedioso venga estoy ahí con el tema de de la misión estoy buscando aquí la campaña aquí está venga leemos la misión objetivo principal buscar y destruir el escuadrón beta compañía alfa ha sido eliminado por un dreadnought a bordo de la nave alienígena 547 de nombre clave abominación mientras intentaban despejar el sector debéis buscar y destruir al dreadnought quien destruye al dreadnought gana el símbolo de objetivo principal vale luego hay un objetivo secundario que se leerá en el caso de que aparezca pues una carta de evento que nos indique eso efectivamente vale pero de momento solamente la misión es pues buscar el dreadnought y ver si lo encontramos y destruirlo vale así que así que nada vamos a empezar vamos aquí con nuestros queridos ultramarines para que veáis la escuadra tenemos como veis el comandante tiene el guante y la espada tenemos armas pesadas el lanzamisiles tenemos el cañón de asalto la pistola de plasma y tenemos un un marine con un volter de acuerdo porque por lo menos uno de ellos tiene que llevar volter esto lo dice las reglas de acuerdo entonces nada lo que tenemos que hacer es entrar aquí y empezar a empezar a actuar vamos a vamos a ir moviendo empezaremos moviendo por ejemplo al comandante comandante puede mover seis casillas los que tengan armas pesadas pueden mover cuatro casillas y el que tiene volter puede mover seis también si no recuerdo mal si hay alguna regla los que conozcáis cruzada estelar que me salto que hago mal y demás pues perdonadme vamos a hacer unas vamos a utilizar va a ser un poco laxos a la hora de usar las reglas es simplemente porque en función de la diversión vale de la de la partida parte que tampoco me acuerdo yo de todas las reglas así que bueno si me salto alguna modificó alguna no me lo tengáis en cuenta porque ya os digo esto al final pues bueno para para pasar un ratillo vale vamos con el comandante venga vamos a vamos a entrar en teoría cada vez que entras dentro de un cuadrante se supone que se colocan los los blips en el tablero de acuerdo esto como os digo yo ya para agilizar lo he puesto ya directamente los los blips vale aquí no sé qué es esto que ha aparecido aquí como una barra que no sé bien bien qué es vale esto venga moveremos 6 lo que vamos a hacer es voy a ir para la izquierda va 1 2 3 quitamos la puerta y en el momento en el que entramos en una habitación ya podemos descubrir los los blips así que vamos a ver qué había por aquí tenemos un gretchen y tenemos un marine del caos así que nada vamos a colocarlos tengo las figuritas por aquí es aquí el gretchen porque el gretchen lo ponemos por aquí el blitz el blitz el blitz no el blip perdón lo ponemos por aquí de momento y el marine del caos vamos a pillar uno de dt aquí chaos volter y ya los tenemos aquí vale hemos movido tres pues nos faltaría 1 2 3 vale podemos atacar en diagonal así que no hay problema nos vamos a colocar aquí vale fijaos qué guapo la verdad es que está está muy guapo esto está chulo 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 ahora que el escenario todo está está muy bien recreado muy muy chulo dejamos de historias vamos a atacar directamente vamos a pegarle en combate cuerpo a cuerpo al marine del caos vamos a ver cómo cómo pegamos con el comandante aquí tenemos guante de energía y espada de energía combate cuerpo a cuerpo serían dos dados rojos y dos blancos pues nada pillamos los dos dados rojos y dos blancos tiramos y la tirada es de uno solamente vale entonces para confrontar en cuerpo a cuerpo lo que tenemos que hacer es disparar igualmente con él con el marine del caos y confrontar el daño entonces ahí el que saque más de los dos es el que el que le pegará al otro soldado del caos mano a mano son dos blancos vamos a buscar los blancos vamos a ver que saca saca un 1 así que hay un empate pues nadie daña a nadie vale hemos perdido el turno del del comandante una pena venga pues vamos con estamos por ejemplo con el de plasma vamos con el del cañón de asalto 1 2 3 4 lo dejamos aquí el cañón de asalto puede dividir la tirada entre dos criaturas o más que hayan por aquí vale entonces armas pesadas son si no me equivoco si son dos rojos vale pues tiraremos dos rojos vamos a disparar y a ver a quién le pegamos como digo no tengo que en principio apuntar a nadie sino que simplemente puedo dividir la tirada vale vamos allá uno pues vale solamente uno en principio como todas las criaturas del caos prácticamente todas solamente tienen un punto de protección no perdón el soldado de caos tiene dos así que en este caso no podría matarlo pero al gretchen sí vale entonces pues bueno con un punto de daño nos podemos cargar al gretchen vale así que el gretchen fuera lo dejamos por aquí y nos quedamos el blip el blip perdón siempre digo blitz el blip aquí como como puntuación vale lo dejaremos por aquí al lado listo venga ha terminado el turno del cañón de asalto vamos a ir con vamos a ir con el volter vale vamos a ir con el del volter que mueve 6 1 2 3 4 5 6 lo vamos a dejar aquí y con el volter a vamos a disparar a distancia el volter a distancia tira dos blancos vale cuando esperamos a distancia la figura enemiga no se puede defender vale simplemente que si le pegamos pues ya ya lo matamos digamos necesitamos un 2 ahí está 2 nos lo cargamos vale porque tiene valor de protección 2 así que nos hemos cargado menos mal porque este era era durillo así que lo dejamos por aquí y nos quedamos el blip como puntuación vale pues venga ya nos hemos cargado a dos a dos tíos pero vamos a seguir avanzando aquí tengo una habitación no sé si entrar aquí o continuar por aquí si voy a abrirla voy a entrar y vamos a ver qué hay por aquí porque en el turno enemigo tendré que moverlos los blips así que igualmente nos van a nos van a pillar venga vamos a ir con él con 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 el de plasma dispara recto y en diagonal entonces vamos a ir con el de lanzamisiles 1 2 3 abrimos la puerta vemos que hay aquí vaya hay otro marine del caos y un orco en este caso así que vamos con un orco por aquí el orquito aquí lo giramos para que quede más bonito y el marine del caos pues lo pillamos de aquí mismo no sé si tenía alguna criatura más por aquí esto no son estos son otras cosas estos son como insignias y demás vaya no me la deja meter heavy volter bueno lo tenemos por aquí este en teoría sería el comandante vale así que el vale a este el comandante bueno no importa pues venga lo ponemos ahora el comandante vale es que es un poco diferente es un poco más fuerte digamos el comandante del caos que tiene valor de protección 2 es lo mismo pero dispara con con arma pesada vale así que bueno pues hacemos como si hubiera salido ahora el comandante vale y así ya subsanamos el tema vale movemos uno más que nos faltaba que movemos 4 podemos mover menos pero por lo menos máximo 4 entonces vamos a tirar disparar con el lanzamisiles y con lanzamisiles sí que tenemos que apuntar vale voy a apuntar directamente aquí y también se puede hay un como una una onda expansiva que podría afectar aquí pero como no hay nadie pues tampoco va a afectar vale así que nada disparamos tenemos que sacar un 2 por lo menos y sacamos un 4 así que lo reventamos vale los reventamos menos mal porque este era durillo y listo y nos queda todavía un marine que es este plasma gun que 1 2 3 4 estamos justo aquí en la puerta lo que pasa es que el plasma gun necesita estar como digo él dispara en diagonal dispara en línea recta puede ser diagonal horizontal pero en este caso no le daría entiendo vaya si no voy a tener que mirar aquí la las reglas de las reglas del juego perdón si efectivamente dispara en todas las figuras se encuentran en la línea recta de cuadrados puede ser horizontal vertical o diagonal así que en este caso entiendo que no que no estaría dentro de una línea de fuego pues nada pues en principio habría terminado el turno de los marines espaciales y lo que vamos a hacer es pasar al turno alguien vale y vamos a empezar el turno alguien sacando una carta de evento si son 28 cartas de eventos estos son 28 turnos si se termina el mazo de eventos digamos que han pasado 28 turnos y los marines no han conseguido el objetivo pues se declara la victoria alguien directamente es como explotar a la nave o algo similar vale entonces nada vamos a sacarle el evento y a ver que a veces ataque sí con la nave madre canaliza un ataque psíquico penetrando la nave alienígena los gretchen y los orcs quedan afectados y no pueden moverse ni disparar en este turno perfecto vale pues justamente hay un orco así que se va a quedar aquí se va a quedar parado vale lo vamos a poner lo vamos a poner así la vuelta dejamos tal cual dejamos tal cual pero no vamos a atacar con él vale simplemente así que así que nada lo único que no sé si estos blips son orcos o gretchen o no entonces bueno yo los voy a mover de todas formas y si la casualidad que son orcos o gretchen pues nada pues no dispararán en ese turno vale pues abrimos aquí la puerta porque para empezar a moverse hemos dicho que se mueven 6 vale como no sabemos qué criatura es pues por defecto decimos 6 vale 1 2 3 4 aquí ya hay rango de visión es un gretchen es un gretchen venga nos ponemos una figurita de gretchen vamos aquí sí vale lo vamos a dejar ahí y vamos a disparar vale vamos a intentar dispararle aquí al plasma gun vale el gretchen vamos a ver qué dispara el gretchen dos dados blancos vale tiene que hacernos por lo menos un 2 si no lo recuerdo mal verdad 22 todos todos los dos por lo menos un 2 para hacernos daño vale si hace menos pues no nos hace nada un 2 pues me lo mata aquí me mata el plasma gun venga pues uno menos no sé si sería 2 o 3 que sería 2 si no me equivoco no tengo la duda porque el gretchen es 1 se lo carga si sería 2 sería 2 2 2 pues vale pues mira el gretchen se me acaba de cargar a un marine así que así que nada pues 11 menos este ya ya está liquidado venga pues este es un juego que no perdona por lo que podéis ver y sobre todo jugando con solamente un jugador un jugador marine iba a decir un jugador legionario es que en el juego original se llamaban se denominaban legionarios imaginaos así que nada venga pues movemos otro este se va a quedar aquí que ya ha disparado y movemos este 1 2 3 4 5 6 no sé si hay línea de visión yo entiendo que si sigue ahí se sigue y esto es un orco aquí vamos a buscar el orco aquí ahí está el orco y como tenemos bueno claro aquí si hay línea de visión no tengo tan claro no tengo tan claro yo diría que a lo mejor no tenía línea de visión pero bueno ya hemos descubierto el orco hay por cierto claro estos no disparaban en este turno entonces vamos a tener suerte voy a recuperar aquí voy a recuperar aquí el plasma gun te has salvado amigo te has salvado de milagro que no me acordaba que la carta de evento decía eso que los orcos y los gretzins no podían disparar ni mover en este turno bueno hemos prometido el movimiento pero pues arreglamos este este desaguisado y lo dejamos vivo venga los dejamos ahí vamos a mover este 1 2 3 abrimos la puerta 456 este tampoco bueno este no tiene visión vale porque hemos dicho en este caso hemos dicho que sí pero en realidad a través de esta pared en teoría no debería tener visión bueno como como a este le hemos dicho que tenía visión vamos a hacer lo mismo con este sería un poco incongruente no hacerlo verdad es un orco vamos a poner el orco que tampoco va a poder atacar en este turno pero por lo menos se queda se queda por ahí y qué más tenemos pues ya está en este cuadrante vale en este cuadrante no tenemos ya más blips de acuerdo así que en principio estos los de los otros cuadrantes hasta que no pasemos a otro lado no los vamos a no no los vamos a mover así que nada vamos con vamos de nuevo con el turno marine vamos a mover por ejemplo al plazo me estoy pensando mover al plasma gan 1 2 3 4 ponerme aquí vale voy a poner aquí porque así con la pistola de plasma que dispara en línea recta puede disparar a este y a este a la vez vale como veis que chulo el pasillo qué chulo el pasillo que bien se ven ahí los orcos el grechín vale no hacer que mire para acá qué pasa tío nos va a disparar aquí el marine está ahí listo para listo para el combate vale venga pues vamos a disparar con la de plasma en línea recta y a ver si le damos a los dos orcos pues un cero de un cerapia así que nada pues no lo hacemos nada vamos entonces con vamos con 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 voy a disparar con el lanzamisiles 1 2 3 lo voy a dejar por aquí tengo la visión con este si tengo sí pues le voy a disparar al orco y que haga onda expansiva aquí con el con el grechín hemos sacado otro cero así que un desastre absoluto bueno esto pasaba mucho en la esto pasaba mucho en la cruzada estelar así que así que nada un segundito pues venga vamos a ir con el cañón de asalto 1 2 3 y ponerme aquí aquí mismo venga y con este puedo repartir para todos lados vale vamos a ver si nos sacamos un cero venga disparamos un 3 aquí sí hombre 3 vale pues aquí esto ha ido genial porque si no me equivoco tanto los orcos como los grechins tienen un valor de protección de 1 entonces podemos repartirlos equitáticamente vale uno para cada uno veis el orco va a protección 1 y el grechín de hacer bueno el 0 gresín tiene 0 vale el gresín tiene 0 significa que con un 1 me lo cargo no entonces si este tiene 1 necesita un 2 entiendo cierto para cargármelo el orco necesita un 2 vale eso significaba que bueno que los marines si teníamos la protección 2 sería un 3 no entiendo bueno en fin esto ya para próximas partidas ya aprenderemos la lección vale entonces tenemos la posibilidad de cargarnos un orco y un grechín o que podemos hacer también si sería eso sería únicamente eso solamente un orco y un grechín pues venga quitamos a este y quitamos a este estos dos fuera nos llevamos aquí los blips y por aquí todo esto serían puntos de experiencia al final de la partida vale todo lo que nos quedamos aquí muy bien venga nos quedan dos marines por mover vamos con el del volter que mueve 6 1 2 3 4 5 6 es que no me interesa pegar cuerpo a cuerpo 4 5 lo voy a pegar a este con este pegamos con dos blancos venga tenemos que hacer un 2 por lo menos para cargarnos al orco pues un 1 nada no no conseguimos pegarle y ahora vamos con el comandante que recordemos que hace cuerpo a cuerpo 1 2 3 4 5 6 vale perfecto llegamos y éste pues tiene aquí cuatro dados para pegar vale por lo menos un 2 yo creo que tenemos esa cara y un 2 justito vale justito justito venga pues nos cargamos al orco y recuperamos aquí el blip muy bien hemos terminado el segundo turno marine vamos con la carta de evento recordemos que tenemos aquí también las cartas de equipo y de orden luego veremos qué podemos hacer con ellas vamos a sacar una carta o no estas de las cartas que más odio roba genes vale o jim stiller coloca un roba genes junto a cualquier legionario comandante el roba genes podrá atacar y moverse normalmente en este turno pues nada el jim stiller o roba genes perfecta traducción española de este juego de mb pues es una de las figuras más fuertes de del ejército alien y siempre es un dolor de muelas cada vez que sale porque es que te puede destrozar la escuadra en cuestión de segundos vale entonces no vamos a ser muy malos lo vamos a poner bueno aquí mismo vale vamos a poner aquí y le vamos a atacar al plasma gán por ejemplo vale no sé si puede atacar ya a ver podrá atacar y moverse normalmente en este turno vale pues vamos a hacer que ataque vale vamos a atacar al plasma gán y vamos a ver cómo ataca el roba genes en fuego son tres blancos y en mano a mano ataca con dos rojos como veis ataca como si fuera un arma pesada vale si nos hace un hemos dicho dos nos hace un 3 debería ser 2 si nos hace un 3 para matarnos nos tendría que hacer un 3 vale pues recordemos vamos a hacer las cosas bien que el gretchen tiene valor protección 0 color por tanto con un 1 se muere el orco tiene la protección 1 con un 2 se muere y nuestros marines tienen valor protección 2 por lo tanto no se necesita un 3 para eliminarlos vale entonces vamos a este es el disparo o el ataque del roba genes vale del gene stealer y hace un 0 menos mal un 0 no nos ha tocado menos mal que no nos ha tocado y como es cuerpo a cuerpo yo debería defenderme verdad veamos o no tengo cuerpo a cuerpo no sé si yo me puedo defender cuerpo a cuerpo en principio en principio si se deberían comparar esto en cuerpo a cuerpo se deberían con el comparar los los ataques vale vamos a ver qué hacemos pues un 6 vale pues lo reventamos reventamos alguien estilo no nos ha durado ni vamos no nos ha durado nada así que mejor 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 mucho mejor no sé si lo he hecho bien esto de al final ya os digo yo jugué en su época no me acuerdo si yo creo que el cuerpo a cuerpo funcionaba así como si vamos que se pegaban los dos entre ellos y el que tenía que tenía mayor puntuación es el que el que ganaba así que vale pues fuera el gene stealer y menos mal así que nada bueno tenemos aquí el orco que vamos a moverlo también 1 2 3 y vamos a pegarle en cuerpo a cuerpo aquí al del bosque cuerpo a cuerpo no interesa lo voy a dejar aquí y voy a atacar en en distancia vale dispara a distancia del orco son dos blancos tiene que sacar un 3 vale para matarnos al al marín y saca un 3 si nos mata al marín venga pues el del volter se va ahora sí ahora ya no hay ya no hay excusa nos acaba de matar al al marín que llevaba el volter al más rápido de todos vaya junto con el comandante así que nada este este orco ha triunfado ha triunfado el no veas no veas el orco muy bien muy bien muy bien así que nada pues nos quedan cuatro marines vale recordamos la misión consiste en buscar y destruir a un dreadnought alienígena así que vamos a darle caza vamos a ver si lo encontramos vamos a tirar vamos a tirar por aquí arriba vamos a abrir aquí con el sargento 1 2 3 4 5 6 tengo visión aquí sí tengo visión esto es un greg chin vamos con el greg chin ponemos por aquí y no llegó vale no llegó no llegó con él con el comandante pero si voy por aquí con el plasma no con en las alcanon 1 2 3 4 de aquí sí que tenemos visión verdad por poquito pero yo creo que sí que vamos a decir que sí vamos a decir que tengo que tengo visión más de lejos pero yo creo que tengo venga disparamos y salió borrachos parece un 1 verdad pero vamos a darlo por 1 vamos a darlo por 1 y matamos al greg chin vale y ponemos por aquí nos quedamos el blip tenemos ya unos cuantos ya un buen botín aquí a ver que no está no está nada mal vale este se queda aquí voy a cargarme a este orco ya que lo tengo aquí con el lanzamisiles vamos a disparar y luego y luego nos podemos mover vale pues un 0 nada 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 pero sí que nos vamos a mover 1 2 3 4 y con el plasma gran pues vamos a ir por aquí también 1 2 3 y 4 pues con esto terminaría el turno así que vamos a abrir otra carta es el turno alienígena vamos con otra carta alienígena evento mal funcionamiento de equipos escoge una carta de equipamiento de cualquier jugador legionario esa carta queda anulada por mal funcionamiento de equipo pues vamos a eliminar por ejemplo vamos a eliminar la granada cegadora la cegadora la damos la vuelta así y esto pues significa que va a quedar eliminado de acuerdo esta ya no se puede no se puede utilizar venga todavía no he pasado cuadrante así que en principio esto no lo puedo mover todavía solamente podría mover al personaje orco vamos a mover 6 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a dispararle al lanzamisiles recordemos que este orco es el que se ha cargado antes al al del volter bastante suerte pero esa vez ha hecho un 0 vale no todos los días son domingo y nada pues no consigue absolutamente nada venga turno de los marines vamos a disparar con el lanzamisiles de nuevo aquí al orco que pegamos con un 3 suficiente vamos más que suficiente para para cargarnos lo así que este se va y ahora movemos 1 2 3 4 y que se me cae el marine aquí a ver si lo encaro esto siempre cuesta con el tabletop simulator ponerlos bien venga ahí sí aquí hay un pasillito que tengo que dar toda la vuelta para poder llegar venga 1 2 recordemos que puede mover en diagonales 3 4 5 6 pero no llegó todavía la puerta 1 2 3 y 1 2 3 y 4 aquí en la puerta venga muy bien venga turno alienígena esto bueno hombre molaría pues jugar con más gente no pero bueno en este caso pues para para hacer la demostración para que veáis y si si os animáis y tenéis el tabletop simulator y os queréis bajar aquí el el tablero y demás si tenéis gente con la que jugar pues la verdad es que nos lo vais a pasar genial porque es un juego que yo lo juego en su día con algunos amigos en tabletop y en físico y se juega en tabletop se juega muy bien tabletop simulator se juega realmente muy bien si cada uno tiene su su juego la verdad es que es no diré que como si estuvierais alrededor de una mesa pero es bastante cómodo de jugar y sobre todo divertido es igual de divertido al final es en el mismo juego venga evento nuevas instrucciones esta carta afecta a un jugador legionario podrá coger una carta de instrucciones adicional muy bien perfecto pues yo aquí tengo varias cartas de instrucciones de órdenes vamos a coger esta de moveos venga esto me gusta la vamos a dejar por aquí así que la podremos utilizar en el momento en el que queramos que necesitemos vaya venga y ahora como si ya hemos entrado en este cuadrante vamos a mover ya los clips de acuerdo ahora ya jugador alien ya tiene posibilidad de mover de mover sus criaturas 1,2,3 descubrimos el blip y es otro gretchen venga es otro gretchen son debiluchos pero bueno que te la pueden liar en determinado momento te la pueden liar va a disparar vale le dispara al comandante el comandante es el único marine que tiene que tiene 6 puntos de vida el resto solamente tienen un punto de vida vale vale el gretchen disparaba con un fuego si dos blancos vale se hace un 0 así que nada nada de nada venga movemos este un 2 3 4 5 6 tiene visión aquí en principio si no otro gretchen madre mía esto está lleno está lleno de gretchen será por gretchen madre mía vamos aquí no se porque he soltado dos y y y y y y y y aquí hay una pared en principio vamos a decir que no dispara vale yo creo que vamos aquí no habría línea de visión entiendo no si hay línea de visión para verlo claro porque lo he descubierto venga dispara dispara si lo puede ver entonces dispara le dispara al comandante y hace un 0 pues no hace nada venga seguimos moviendo 1 2 3 4 5 6 esta puerta la abrimos 1 2 3 4 5 esto está lleno de gretchen vamos a poner este aquí le va a disparar al plasma gun con los blanquitos un 1 así que nada tendría que haber hecho un 3 para para matarlo así que nada y por último vamos a mover estos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 y 6 vale esto es como no tiene línea de visión pues no los descubrimos vale y creo que ya no queda nada más al principio no queda nada más así que lo que vamos a hacer es mover a los marines vamos a ver las cartas de equipo dame un segundito que compré una cosa vale vamos a ver las cartas de equipo a ver si podemos utilizar alguna si vale la pena o no a ver aquí si les damos la vuelta aparecen pues los detalles de la carta pistolas voltos legionarios armados con volters vale en este caso no porque ya no tenemos ninguno que lleve volter vale esta ya no nos serviría de hecho kit médico restablecerá todos los puntos de vida de tu comandante tampoco nos sirve de nada ahora porque está lleno el teleobjetivo designa una de las 4 casillas de armas de tu escáner cualquiera de tus legionarios que use este arma podrá intentar mejorar su tanteo tirando de nuevo un dado vale esto en el caso de que fallemos pues podremos utilizarla esta hay que tenerla bastante en cuenta y la de secciones cada uno de tus legionarios podrá mover o disparar dos veces vale estas también me la guardo porque puede ir bien cada uno de tus legionarios podrá moverse dos veces podrá moverse disparar y moverse de nuevo o mover dos veces antes después de disparar vale estas cartas funcionan muy bien la verdad es que en el caso de que nos hagan falta pues las podremos las podremos usar venga de momento lo que vamos a hacer es entrar aquí uno dos descubrimos a este oh este es un androide este es un androide y vale este es otro de los personajes así más durillos de la facción alien es un necrón vale se le llama androide aquí en el en la cruzada estelar y la verdad es que la figura era muy chula estos necrones están guapos esta figura pero viene directa del del warhammer 40.000 pero la de la figura original que se parece bastante aquí en la silueta era muy chula la verdad es que estaba muy muy guapa lástima que que no que no la haya encontrado en en table top simulator porque la figura del androide estaba muy muy guapa de todas formas fijados está guay el necrón también está muy bien hecho está muy bien vale pues entonces lo que es el androide forma parte de la misión secundaria de de la misión secundaria de de esta primera misión vale es el objetivo secundario aquí dice el enemigo ha destacado un androide de reconocimiento localizar y eliminar el que destruye el androide gana el símbolo de objetivo secundario de acuerdo entonces en este caso el jugador ahora solamente jugamos nosotros pero si jugáramos con más gente pues el jugador marine que se cargará al androide pues se llevaría la la misión secundaria que sería esto serían 15 puntitos vale venga pues acabamos de hemos movido dos solamente tres cuatro nos ponemos aquí y le pegamos al más fuerte obviamente de acuerdo vamos a ver cuánto de defensa tiene el androide para ver protección dos por lo tanto tenemos que hacerle un tres para poder matarlo vamos a buscar el dado recordad que en cuerpo a cuerpo el comandante tira cuatro dados vale son dos rojos y dos blancos y lo reventamos venga un seis y se nos va se nos va se nos va se nos va nos va el androide y por aquí nos ganamos diez puntos diez puntos la verdad es que ya podéis ver aquí que es durillo de matar lo que pasa es que claro con un comandante pues pues claro pega muy duro así que nada este se va venga seguimos vamos con el el cañón de asalto uno dos tres en vez de mover cuatro voy a mover tres y voy a pegarles aquí a los dos Gretchins venga tiramos con esto tiramos el dado los dados y hacemos un cero así que nada no hacemos absolutamente nada venga con el plasma gun uno dos tres cuatro y como estoy en diagonal le voy a pegar estos dos vale vamos a repetir tirada con este bueno repetir tirada vamos a tirar normalmente vale hacemos un tres perfecto y nos cargamos a a los dos vale simplemente que hubiéramos hecho un uno porque los Gretchins con un uno te los cargas con la pistola de plasma le hace el mismo daño a todos los que están en la línea de fuego entonces con que hagas un uno ya te cargas a los Gretchins así que estos fuera y nos quedamos los dos blips por aquí muy bien y quien me queda por mover este uno dos tres cuatro bien pues ya está ya estamos termino el turno vamos con otro turno alien carta de evento llamado a base afecta a uno de los jugadores legionarios ese jugador no podrá atacar ni mover con su comandante ya que ha sido llamado a base perfecto perfecto para el alien obviamente pues aquí nuestro comandante no va a poder moverse durante este turno vale venga pues ya que estamos aquí con el Gretchin lo que vamos a hacer es nos ponemos aquí y le disparamos vamos a por ejemplo vamos a intentar cargarnos al del plasma gun vale porque a este no nos lo vamos a cargar vamos a intentar aquí el plasma gun necesitamos un tres recordad sacamos un cero así que nada venga vamos a mover aquí blips uno dos se descubre y es un Gretchin vale es un Gretchin vamos por aquí va a disparar también le disparamos al primero al cañón de asalto vamos a ver que saca un cero vale nada uno dos y lo vamos a poner aquí para que no nos disparen un orco venga para que no nos disparen ahí con el plasma gun y nos destroce como ha pasado antes vale claro como estoy jugando solo diréis bueno y que prefieres que gane el alien o que gane el marine pues bueno me da igual la verdad estoy intentando hacer la partida para que más o menos esté equilibrado por una parte y por la otra vale obviamente siempre me han gustado más los marines que los aliens pero bueno pues igual pues si ganan el alien ganan el alien estoy intentando que sea eso pues lo más equilibrado posible vale vamos con el orco y disparamos el orco dispara también desde lejos con con dos al cañón de asalto y es un dos vale bueno pues por uno por uno no nos petan al del cañón de asalto menos mal vale no tenemos ya más blips por aquí verdad entiendo que no vale pues ya está pues vamos a seguir vamos a seguir avanzando vamos con el ah no comandante no podía mover así que con el plasma uno dos tres cuatro y le voy a disparar al grechin con un uno no tengo suficiente vale pues sacamos un dos y se va el grechin venga fuera aquí está venga seguimos cañón de asalto uno dos lo voy a dejar aquí y voy a disparar vamos a repartir el daño entre los dos venga disparamos vamos a ver vamos a sacar un cero así que nada no le hacemos absolutamente nada vamos con el lanzamisiles uno dos vamos a disparar al orco sacamos un dos pues lo matamos el orco va fuera la onda expansiva pues como no tiene ningún alrededor pues pues no no le va a afectar vale bueno si de hecho a ver dos dos pero claro uno si que lo hubiera dado lo teníamos aquí si no me equivoco si que se hubiera cargado al grechin porque es el valor menor vale de los dos en este caso era uno y uno pues sería posiblemente con uno ya le hubiera hecho daño al grechin vale así que fuera también listo pues hemos limpiado aquí el terreno turno alien que no tiene ningún blip que mover pero bueno el evento si que lo vamos a descubrir escáner de la nave madre afecta a un jugador legionario que podrá escoger uno de los tableros todos los blips que estén en este tablero deben ser descubiertos y revelados genial pues vale solamente quedan dos tableros la verdad es que vamos muy bien con el legionario porque solamente hemos perdido un marine vamos a revelar por ejemplo perdón por la voz vamos a revelar este tablero vale vamos a ver que hay por aquí venga este aquí hay dos un orco y un grechin aquí hay un grechin aquí hay un grechin aquí hay un mariner del caos aquí hay un grechin ah amigo y ahí está ahí está ahí está el dreadnought ahí está el dreadnought que lo vamos a poner ipso facto vale lo ponemos ahí voy a dejar estos por aquí vale ahí está ya no se podía esconder de nosotros pues este es el objetivo principal de la misión vale el dreadnought vamos a ir poniendo aquí grechins y orcos vamos a coger aquí estos son grechin 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 vale uno aquí uno aquí venga nos falta uno por aquí luego ya pillaré los blips vale y que tenemos un orco aquí arriba ahí están los orcos aquí un orquito y otro grechin otro grechin aquí creo que estaba aquí y aquí tenemos un mariner del caos nos falta un mariner del caos vale tendría que haberlo duplicado voy a duplicar este Charles Volter podemos copiarlo vale con control c control v esto está muy bien del tabletop simulator muy cómodo para duplicar las figuras vale pues como veis ya tenemos aquí montado todo vamos a ver en detalle aquí el dreadnought terrible tremendo que pasada que chulo está el que se ha currado aquí las figuras la verdad que está genial y el tablero es que fijaos es una pasada está muy currado vale pues ya está pues vamos directos al objetivo de la misión vamos directos a pelar al dreadnought el dreadnought lo que tiene son tres armas distintas vale tiene un cañón de asalto tiene un lanzamisiles y tiene un Volter vale tenemos que digamos que tiene como tres puntos de vida cada vez que le petamos un punto de vida le quitamos un arma pesada de acuerdo así que bueno pues es el bicho más complicado de matar del juego así que nada venga vamos vamos allá vamos sin más dilación a ver si nos podemos petar al dreadnought vamos con el sargento va 1,2,3,4,5,6 aquí no nos ve todavía 1,2,3,4 aquí sí que veo al gretchen así que le vamos a disparar al gretchen y le hacemos un 3 así que el gretchen se va fuera venga seguimos 1,2,3,4 aquí sí que no tengo visión con nadie 1,2,3,4 venga con esto terminaría el turno venga y aquí como ya hemos revelado digamos la como hemos revelado ya la la ubicación yo creo que lo que vamos a hacer ya es mover todas las figuras vamos a mover todas las figuras alien y vamos a ir al encuentro de los marines venga primero turno alien toca revelar carta bombardero gretchen cualquier gretchen podrá tirar una granada de fragmentación en vez de tirar de disparar su arma convencional la granada de fragmentación actúa de la misma forma que un lanzamisiles pues venga vamos allá vamos allá vamos allá tenemos a este 1,2,3,4 le vamos a disparar al plasma gun y vamos a utilizar una granada como dice él así que en vez de disparar con dos blancos disparamos con dos rojos y tenemos que hacer un 3 para matarlo recordad por el blindaje del marine y 2 por 1 no nos lo cargamos una pena pero no no nos lo cargamos venga vamos a mover figuritas esto para afuera 1,2,3,4,5 6 no sé si en este caso le daría al gretchen yo creo que no voy a disparar directamente al del plasma le disparamos con dos blancos hacemos un 0 así que no lo matamos vamos a mover el orco 1,2,3,4,5,6 que no quiero ponerlos todos en línea 5 lo voy a dejar aquí y le disparo con dos blancos también a distancia y un 3 y ahora sí que nos lo cargamos este el plasma gun se va afuera muy bien el orco ahí cargándose al marine espacial vamos a mover ahora marine del caos yo los voy moviendo 6 pero no me acuerdo si movían 6 o 4 o cuanto pero bueno creo que aquí aparece el movimiento adelanta 4 casillas 8 casillas 6 casillas el orco bueno el gretchen incluso mueven más mueven 8 6 vale el comandante del caos 6 soldado del caos 6 pues mueve 6 por donde lo muevo muevo por aquí 1 2 3 4 5 6 y aquí no llego a verlo no llego a ver al comandante vale pues lo vamos a dejar aquí de momento y ahora claro tenemos un problema y es que tenemos que mover al dreadnought que no recuerdo me parece que sí que para poder entrar en otro pasar por una puerta creo que tiene que agacharse y creo que pierde un turno creo 1 2 creo que el siguiente turno ya podría pasar por la puerta vale esto es complicado dejarlo aquí cerca voy a dejar por aquí y asumamos que está aquí en el umbral vale venga pues turno marine solo nos quedan 3 marines pero ya tenemos aquí el objetivo a la vista vamos a ir con el lanzamisiles 1 2 3 4 y vamos a disparar aquí vale tenemos aquí está aunque no está aquí aquí pero está aquí el dreadnought aquí aquí tenemos un gretchen y aquí tenemos el caos volta el sí el marine del caos le vamos a disparar aquí y vamos a ver si conseguimos dar alrededor también tiramos 2 rojos y casi hacemos un 6 lástima bueno hacemos un 3 que será 3 aquí y 3 alrededor así que este muere vale necesitamos justo un 3 para matarlo nos quedamos el blip que más este recibe un 3 también vale bueno los blips ya los voy a dejar por ahí apartados por el total y el dreadnought recibe 3 de daño también que vamos a ver si se lo come o no no valor protección 4 vale entonces necesitamos pegarle con 5 para poder quitarle un punto de vida así que en este caso el dreadnought no se come no se come nada vale sobrevive perfectamente pero bueno ya nos hemos quitado encima a dos a dos bicharracos que ya ha ido bien venga movemos el cañón de asalto 1 2 3 4 vamos a dispararle aquí a estos dos vale parece que estén lejos pero mientras haya línea de visión pues no hay problema recordemos que con el cañón de asalto se reparten los puntos vamos a ver pues son dos puntos tengo la opción de cargarme al orco o cargarme al gretching pues al más fuerte al orco el orco se va fuera vale nos queda el gretching y nos queda el dreadnought del caos vale así que el comandante me faltaba por moverlo ¿verdad? bueno sí creo que sí lo movemos 1 2 3 y le vamos a pegar directamente venga entramos ya en combate cuerpo a cuerpo épico entre estos dos bicharracos vale así que nada vamos a vamos allá ahora sería el momento de usar las cartas de equipo ¿verdad? creo que estaría bien hacer uso ya de las cartas de equipo a ver vale esto será ya con con la arma pesada secciones cada uno podrán mover o disparar dos veces pues vamos a utilizar esta orden vale vamos a disparar dos veces venga primera tirada de ataque tenemos que hacer un 5 por lo menos vamos le hacemos un 6 perfecto pum pues primer punto de daño que le quitamos al dreadnought y le vamos a quitar el cañón de asalto vale entonces solamente le queda el lanzamisiles y los volters y dos puntos de vida vale perfecto la primera tirada ha ido de coña venga segunda tirada de ataque del comandante en cuerpo a cuerpo con el dreadnought y le hacemos un espléndido 2 que no sirve para nada vale así que nada pues este ha sido el turno del comandante y ya está no nos queda nadie más por mover así que vamos a pasar directamente al turno al turno de los aliens que van a leer el evento roba genes de nuevo vaya en que momento ha salido otra vez el gen stealer el mejor momento para el alien a ver alien 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 vamos a poner el gene stealer y lo vamos a poner aquí en medio de estos dos y le vamos a pegar al cañón de asalto vale vamos a pegarle al cañón de asalto a ver vamos a recordar como ataca el gene stealer pues en mano a mano ataca con con 2 pega con un 3 así que está en peligro el marine que se tiene que defender el marine ataca con un 5 milagroso milagroso porque ya cuesta sacar un 5 con estos dados así que el gene stealer ha durado poquito pues la verdad es que estamos teniendo mucha suerte con los gene stealers porque son súper fuertes y que no nos hayan tocado vamos que hayan muerto de buenas a primeras hemos tenido muchísima suerte vale venga el gene stealer ya está fuera vamos a mover bueno vamos a atacar directamente con el dreadnought vale dreadnought vamos a ver como ataca pues ataca en mano a mano con con 2 rojos y 2 blancos vale igual que el comandante así que le va a devolver el ataque que ha recibido antes es el comandante a ver que me posicione bien venga ataca al dreadnought y ataca al comandante de los ultramarines vamos a ver cuánto le hace pues le hace 2 puntos que son insuficientes para poder para poder dañarle así que el comandante mantiene sus 6 puntos de vida vale venga nos queda por atacar al gretchen que le va a pegar al cañón de asalto venga va a pegar con 2 blancos uy casi se lo carga casi se lo carga 0 y 2 le faltaba un puntito para cargarse al asalto muy bien pues venga turno marine vamos a pegarle de nuevo al comandante perdón al dreadnought del caos por cierto ya he utilizado esta carta así que le vamos a dar vuelta vale venga atacamos necesitamos un 5 necesitamos un 5 y hacemos un 0 hacemos un 0 pues no le hacemos nada vale me voy a poner aquí vale para poder hacer que llegue alguno de mis compañeros 1 2 3 4 nos ponemos aquí le disparamos no pillo estos dados que me han dado suerte me han dado suerte antes perdón espera ahora un 4 ay no nos ha faltado uno tiene que ser un 5 para poder pegarle bueno hemos estado a punto lo único que podemos utilizar esta carta e intentar ir por el 3 con esta carta podríamos repetir una tirada así que la voy a usar y voy a repetir esta tirada va hay que buscar el 3 nada con un 0 nada pues no lo hemos conseguido vale y voy a mover este 1 2 3 4 y le vamos a pegar un misilazo un 5 un 5 un 5 y sacamos un 0 nada vale vale pues nada pues venga bueno vamos con el turno alien de nuevo defensa propia podrás disparar a cualquier legionario comandante en una casilla de pasillo tira un dado de arma pesada ah vale es como si fuera una trampa verdad es como si fuera una trampa pues le disparamos al lanzamisiles con un dado de arma pesada si saca un 3 se lo carga ha sacado un 0 así que nada vale pues no pasa nada venga vamos con con este vamos a hacer que se mueva lo vamos a poner aquí es que no cabe claro es el problema que esto ocupa dos casillas entonces no puede pasar le están bloqueando el paso pero le vamos a atacar cuerpo a cuerpo al cañón de asalto vale le va a pegar con 4 dados a este o sea que está en peligro en peligro de muerte venga disparamos si le hace un 3 lo mata y hace un 4 así que se carga aquí al cañón de asalto que se va directo aquí al cementerio de marines y solamente nos quedan dos marines dos marines por aquí ah por cierto nos queda el grechin y el grechin todavía puede hacer cositas que de hecho este se cargó a otro marine así que es un grechin peligroso venga le dispara y le hace un 0 así que nada de nada venga seguimos turno del comandante le pegamos de nuevo al comandante al deano del caos recordemos que necesita un 5 para poder darle nada un 2 y disparamos con el lanzamisiles no sé si cargarme al grechin directamente así que le disparo ya y ya me lo cargo sí venga vamos a matar al grechin con un 1 nos lo cargamos y nos lo sacamos de medio que es un peligro venga un 1 perfecto pues fuera al grechin ya se viene para acá así que ya está nos queda solamente pues el asalto final contra el dreadnought tenemos aquí al comandante de los marines y al lanzador de misiles así que pues nada último combate vamos a ver quién gana vamos de nuevo a leer una carta de suceso otro roba genes esto le va a dar bastante emoción al combate esto le da emoción se lo vamos a poner aquí y le vamos a atacar en cuerpo a cuerpo con un 0 venga y ahora ahora dispara el marine que poco me están durando los roba genes un 2 pues nada venga otro que se va a la tumba madre mía qué éxito qué éxito los genes tillers qué éxito están teniendo madre mía lamentable venga va movemos lo voy a sacar de aquí lo vamos a poner aquí oh dear dreadnought madre mía que claro como ocupa 4 casillas y lo voy a pegar en cuerpo a cuerpo al missile launcher ah por cierto claro antes me podía haber defendido igualmente venga le pegamos en cuerpo a cuerpo 3 4 5 6 6 6 madre mía o sea me defiendo tengo que sacar un 6 para aguantar la embestida y saca un 0 así que uuuh venga otro muerto pues ya está solamente nos queda el comandante comandante versus dreadnought venga me pongo aquí en cuerpo a cuerpo ahí están venga recordemos que al dreadnought le quedan 2 puntos de vida y está disparando con el lanzamisiles a lo mejor le podría haber dado al comandante también ¿no? ahí de rasqui un 3 así que nada con un 3 no le hago nada venga va ataca el nuevamente el ¿cómo se llama? el dreadnought androide suicida cualquier androide podrá autodestruirse después de haber movido vale pero como no hay ningún androide en el tablero pues nada así que nada vamos a atacar simplemente le pegamos en cuerpo a cuerpo al el comandante vamos a hacerle 5 6 se tiene que defender de 6 se tiene que defender de 6 puntos vamos a ver si lo consigue 4 así que nada pues en este caso le hace 2 puntos de daño porque 6 menos 4 son 2 tengo por aquí el panel del comandante que no os lo he mostrado aquí está aquí está estos son los puntos de vida vale esto es parecido a lo que estaba en el juego de mesa de cartón digamos y estos son los puntos de vida del comandante vale que empieza con 6 y ahora lo bajaríamos aquí a 4 vale es que chulo estos serían los puntos de experiencia y esto bueno son las armas pesadas que utiliza pero bueno esto lo obviamos vale entonces al marine al comandante le quedan 4 puntos de vida de acuerdo es el único la única figura de los marines que tiene más de un punto de vida venga pues turno del comandante venga va esto ya vamos a hacerlo rapidito ya que estamos terminando la partida un 2 así que no le hace nada vale turno del rednaut sacamos carta municiones agotadas escoge cualquier legionario armado con un arma pesada deberá ser reemplazada por un volter si no hay un volter disponible solo podrá atacar en combates cuerpo a cuerpo vale bueno por suerte no lleva arma pesada sino que lleva el guantelete con la espada así que lo vamos a dejar con ella y ya está atacamos con el rednaut de nuevo y vamos a ver cuánto le hacemos al comandante dos puntitos venga y ahora el comandante se defiende y le va a pegar esperemos uff pues no 2 menos 1 1 así que el comandante se vuelve a comer un puntito de daño y ya solo le quedan 3 vale así que recordemos al comandante le quedan 3 puntitos de daño y al rednaut le quedan 2 puntos de daño venga atacamos con el comandante recordemos que todo esto son tiradas de cuerpo a cuerpo 2 ahora se defiende el rednaut vale 1 vale pues es un punto de daño que se comerá el rednaut recordemos que ahora no influye el blindaje porque estamos pegando cuerpo a cuerpo vale a lo mejor en el primer momento lo hemos hecho mal vale que la primera tirada que hemos hecho a lo mejor se tendría que haber defendido el rednaut pero recordemos que en cuerpo a cuerpo pues predomina la tirada más alta vale se pegan los dos y el que tire más alto es el que gana y en este caso pues le hemos quitado otro punto de daño al rednaut y solamente le queda le hemos quitado con esto también el arma pesada en este caso era el lanzamisiles así que ya solo le quedan los volters vale los volters mano a mano bueno mano a mano da igual vale o sea seguirá pegando con esto y solo le queda un punto de vida vale así que venga turno del rednaut primero vamos a sacar la carta de evento esto pues ya estamos casi casi terminando la partida elite alienígena podrás escoger cualquier alienígena sobre el tablero esa figura podrás ser utilizada dos veces en este turno perfecto pues atacamos dos veces con el rednaut venga atacamos cuerpo a cuerpo pegamos con un 3 se va a defender se va a defender el comandante vale de sobra hace 3, 4, 5, 6 y pues suficiente para predominar por encima del rednaut que muere muere irremediablemente ha costado lo suyo pero los marines los ultramarines han vencido a la tropa alien en este caso y bueno en este caso para superar la misión también tendríamos que salir de la nave etc ahora vendrían a lo mejor refuerzos y tal pero bueno yo creo que es suficiente digamos cargarnos a dreadnaut para dar por finalizada la misión vale así que así que pues nada yo espero que os haya gustado la verdad es que es una partida bastante bastante guay hacía tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo de tabletop simulator junto con cruzada estelar no sé si os ha volado el vídeo os ha resultado interesante y demás pues comentarlo porque a lo mejor podemos seguir haciendo las misiones del librito de misiones y continuar viendo pues esto un poquito o a lo mejor montar alguna partida con alguien más para que se anime y que sea un poquito más vistoso pero bueno por lo menos si ha servido para que veáis un poco las reglas vale ya digo que he cometido a lo mejor algún error en algún momento pero por lo menos para que hayáis visto como es una partida de cruzar estelar en table top simulator y que se puede jugar perfectamente pues ya habrá valido la pena así que nada mi objetivo era eso que disfrutarais del vídeo ponedmelo por ahí en los comentarios si os ha gustado y nada más ya nos seguiremos viendo en próximos vídeos un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo